Vamos a hacer una investigación de donde vamos a comparar los beneficios de los árboles grandes en el bosque con los beneficios de los árboles grandes en la ciudad. Los árboles son muy importantes porque sin ellos no podemos sobrevivir. Chicas en ciencia, eso es SciGirl. Necesitamos. Chicas en ciencia, eso es SciGirl. Vamos. Si quiero ayuda y tengo una pregunta, ¿a dónde voy para inspirarme? Necesito encontrar a las chicas. ¿Qué chicas? Chicas en ciencia, eso es SciGirl. Necesitamos. Chicas en ciencia, eso es SciGirl. Vamos. Conéctense, publiquen. Suban. Colaboren, sí. ¿Aquí deben estar en un mundo fascinante? Las SciGirls están esperando. Chicas en ciencia, eso es SciGirl. Necesitamos. Chicas en ciencia, eso es SciGirl. SciGirls. Mi escuela es lo que nosotros llamaríamos una ecoescuela. Se enfoca mucho en la ciencia, especialmente en el área de la naturaleza y de conservar nuestro planeta. Isabela y Gabriela están en la misma escuela que yo. Yo soy Carla. Y vivo en San Juan, Puerto Rico. Me gustan mucho las playas, me gusta mucho salir a bosque. Me llamo Gaby. Me gusta mucho el bosque ya que no solamente vemos árboles, también hay criaturas. Podemos ver ciertos tipos de aves, insectos, ranas. Y es como estar en armonía como estar en el bosque. Yo soy Isabel. A mí me gustan mucho los ríos que hay en la isla porque a mí me gusta ir a los ríos mucho, poder meterme y también a los lagos. El piso está bastante húmedo porque, como saben, estuvo lloviendo toda la mañana. Amelia es una bióloga que vino desde su trabajo a nuestra escuela a enseñarnos más sobre los árboles que hay en el ecosistema y dentro del edificio de la escuela. ¿Qué cosas nos dan las plantas? Oxígeno. Nos dan oxígeno, son vegetación. Son para comer. Las utilizamos para comer. Así que las plantas son bien importantes en nuestra vida. Podemos aprender cosas nuevas de las plantas y plantas nuevas. También cuáles son los beneficios que esas plantas grandes dan a su ecosistema, a su bosque. Tenemos un árbol bien grande. Es como nuestro árbol, el árbol de Sedín. Es parte de la escuela. Es como el estudiante más viejo de la escuela. Yo diría que el sentimiento que trae ese árbol es como una abuelita. Amelia, te tenemos una pregunta. Vamos a hacer una investigación de donde vamos a comparar los beneficios de los árboles grandes en el bosque con los beneficios de los árboles grandes en la ciudad. ¿Qué es lo primero que necesitan? Amelia nos ayuda a escoger los puntos necesarios a saber para poder hacer nuestra investigación. Vamos a buscar el suelo, si es fértil, si es húmedo, etc. Vamos a buscar el tamaño del árbol, pues su ancho y su altura. Y el ambiente, lo que tiene a su alrededor, los animales que tiene alrededor, las plantas, etc. ¿Y a dónde a ustedes les interesaría hacer esta investigación? Sí, yo conozco un sitio llamado Jardín Botánico y él mismo queda en San Juan. Bueno, pues vamos al Jardín Botánico, entonces. Vamos a la obra. ¡Vamos! ¡Eh! Fuimos al Jardín Botánico con Amelia para hacer nuestra primera medida del árbol en la ciudad. Por cinco minutos camina en esa área. El cielo, mirando abajo, el piso es como, vas a mirar lo que encuentras. Yo voy a buscar los animales en la sección A, en el docel. Yo voy a buscar las plantas en el suelo y en los troncos. Yo estaré buscando animales en el suelo y en el tronco del árbol. Bueno, chicas, ¿listas para empezar? Voy a tomar el tiempo. Se acabó el tiempo. Ahora vamos a comenzar la sección B. Tengo aquí un saltamonte que encontré mientras estaba haciendo mi tarea. Hay que tener cuidado porque brincan mucho. Ok, chicas, ahora en sección C nuevamente cambiaremos de tarea. Vamos a medir el árbol. Para medir la altura del árbol con el metro de madera, pones primero el punto cero horizontalmente debajo de tu ojo. Después coges con tu brazo, lo estiras hasta donde puedas. Marcas con tu pulgar hasta donde llegues. Después lo pones verticalmente y viras el palo sin mover el dedo para que el punto cero esté hacia arriba. Y ahora mira el árbol. Al virar el metro de madera verticalmente, tiene que formar 90 grados con tu brazo. Y ahora posiblemente te tengas que mover hacia el frente. Vas a caminar hacia el frente. Vas a cerrar un ojo. Vas a fijarte que la base del árbol esté hasta la medida de tu pulgar y que el tope del docel esté en el punto cero. Bueno, ahora el segundo paso es que van a tomar la medida desde donde está Gaby hasta el árbol. Tu compañera va a coger una cinta métrica y va a medir desde donde tú estás parado hasta el tronco del árbol. Y anota la medida. ¡35.4 metros! Fue bien impresionante que usando las reglas de madera y un poco de matemática pudimos sacar un estimado de la altura del árbol. Y ahora lo que vas a hacer es que va a ir con la cinta dándole la vuelta al árbol. Bien importante, si se encuentran plantas entremedios, tienen que entrar por dentro. Lo que vamos a hacer es sacar la medida del ancho del árbol. Vamos a buscar una levadura de 1.5 metros y vamos a coger con la cinta y la vamos a poner alrededor del árbol hasta cuando encontremos otra vez el punto donde empezamos. ¿Qué medida tienes? Ahora vas a llegar hasta el cero. 5.9 metros. Y con esa medida la dividimos por pi para que nos diera la medida del diámetro. Bueno, ahí nos cogió la lluvia otra vez. Esto pasa cuando uno hace trabajo en el campo. A coger los datos de hoy la lluvia no quería parar y nos dificultaba más el poder observar y poder anotar las cosas. Pues chicas, ahora vamos a medir la temperatura del ambiente. Ok. Mientras estamos esperando para la temperatura, que puede ser más de un minuto, podemos empezar a tomar las muestras de suelo. Entonces, vamos a sacar tres muestras del área del árbol. Sí. Aquí sería un buen área. Y vamos a limpiarlo. Y lo que van a hacer es van a remover todo lo que está por encima. Y ahora lo que van a hacer es van a martillar hasta que llegue la parte de metal hasta el suelo. Remover la mano un momento. Cogeremos la última muestra. Vamos a ver la temperatura. Gabriel, ¿puedes decir cuál es la temperatura? La temperatura está en 22 Hz. Pues estamos aquí para recolectar la información y compararla, ver cuál es la diferencia en una área que no hay árboles como esta y en una área que sí hay árboles grandes como la otra. Es importante tener una área de control cuando uno está haciendo un experimento científico porque de esta manera podemos ver el extremo que es de no tener ningún árbol. Muy bien, pues ya terminamos con las muestras de la tierra. Luego van a conocer a una investigadora en el bosque húmedo del Yunque y esperemos que no haya tanta lluvia como la que tuvieron hoy. Hola, yo soy Isabel, esta es mi mamá y estamos cocinando arroz con pollo y totones. Este es mi abuelo, él vive en la parte sur de la isla, en Ponce, donde también vive, esta es mi familia. Yo soy la menor de una familia bien grande, tengo dos hermanas, aquí está mi hermana mayor Rocío, mi único hermano Sebastián, mi papá Mariano y bueno es mi sobrino también. A mí me gustan mucho las aventuras, me gustan el camping, kayak, seapline y hacer cosas atrevidas porque así aprendes nuevas cosas en la vida. Este es Memín, él es mi perro, hace tres años llegó a nuestra puerta y mi familia lo quería y pues la gustamos. Ahora vamos a ir al bosque en el Yunque. Estaba muy emocionada de ir al Yunque porque no solo hay árboles, sino que el Yunque tiene una gran variedad de cascadas bien lindas. Los vamos a encontrar con Grisel, ella trabaja en el Yunque y nos va a ayudar a ver los árboles grandes. Hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenidas a la estación de campo aquí en El Verde, en el bosque del Yunque. Y estuve hablando con Amelia y ella me dice que ustedes están haciendo una investigación sobre árboles grandes. Sí. Eso es perfecto porque aquí tengo mucho que mostrarles, pero antes de que vayamos al campo tenemos que seguir medidas de seguridad porque hay algunos ganchos, ramas de los árboles que pueden caer. Ella nos dio unos cascos para la protección por si acaso alguna rama se cae que no nos hiriera. Bueno, chicas, ¿están listas? Pues entonces vamos adelante, vamos al bosque del Yunque. Es el único bosque tropical dentro del Sistema Nacional de Bosque de los Estados Unidos. El Yunque me parece muy lindo, está lleno de árboles, uno se siente libre, hay aire fresco. Carla, venga a ver el caracol. Estuvo bien interesante estar en una área del Yunque donde no hay turistas y hay más como que científicos trabajando en diferentes experimentos e investigaciones. Bueno, chicas, hoy estaremos haciendo lo que hicimos con los árboles en la ciudad. Estaremos recolectando datos sobre lo que hay alrededor de este árbol en el bosque. Encontré una mariposa, una termita, una araña, una mosca y un caracol. Sí, un caracol. Ok, ahora la próxima medida sería el ancho del árbol, así que vamos a hacerlo. Vente, Gabriela, por favor. Pásalo, pásalo, yo lo cojo acá. 3,23 metros. Una diferencia de los árboles grandes de la ciudad a los árboles grandes en el bosque es que los árboles grandes del bosque, el tronco es menos ancho ya que suben para buscar la luz del sol. Nos falta la temperatura. Temperatura y después entonces hacemos la muestra del suelo. Ok. La muestra del suelo de aquí es mucho más fácil que en la ciudad. Sí, mucho más suave. 21.7 grados Celsius. Al medir el árbol con el paro de metros en el jardín se hacía mucho más fácil ya que teníamos un espacio muy grande para poder echarnos para atrás y poder medirlo bien y podíamos ver el árbol sin dificultad. El árbol termina ahí, ¿ves? Aquí sigue el tronco y las hojas que hay allá. Y termina ahí. Ya aquí en el yunque, ya que hay muchos más árboles alrededor, se nos hizo más difícil poder ver el árbol completo y poder medirlo. Sería detrás de las palmas, ¿cierto? Exacto, literalmente directo detrás de las palmas. Tuvimos dos problemas. El primero fue que no pudimos ver el docel del árbol por encima y el segundo fue que el árbol estaba muy pendiente. Estábamos inclinados y no pudimos calcular bien. En el bosque tropical tenemos otros métodos de utilizar para medir los árboles. Lo que les quiero recomendar hoy es el ultrasonido. Grisel tuvo otro método de medir a través de ondas de sonido. Tienen que oprimir este botón. Me pareció muy interesante porque jamás en mi vida pensaba que tú podías usar sonido para medir un árbol. Así que lo que hicimos fue que colocamos un trasmíter que también recibe en la altura del árbol donde lo queríamos. Y Grisel desde el otro lado usó una maquinita para enviar una señal y la subió. Y al subirla entonces pudimos coger la medida. Fue mucho más rápido que usarlo con el método de madera y de verdad es que no iba a ser posible de esa manera. Bueno chicas, ya hemos terminado aquí nuestra parte del bosque. Sí, vamos. Ahora Grisel nos va a llevar al tope de una torre para poder ver el doser del yunque. Y te digo desde ahora que estoy un poco nerviosa. Cuando subí a la torre y vi el doser del yunque se me hizo bien obvio porque no pudimos ver el tope del árbol cuando estábamos tratando de hacer la medida. ¿Qué piensas sobre el doser? Bueno, a esta altura podemos ver el tope de algunas de las plantas. No todas, por supuesto, ya que algunas son más altas. Y también podemos ver que hay árboles más bajitos que otros. El doser del bosque fue más pequeño que el de la ciudad, ya que como en el bosque había muchos árboles, pues obviamente el espacio era limitado. Al contrario, que la ciudad tenía más espacio para regarse, para crecer. Muestras de suelo. Hoy con Grisel pusimos a uso las muestras que teníamos de suelo. Como que pudimos sacar el color y la textura y todas las diferentes cosas. Es característica de las muestras solamente viendo, ¿verdad? Cosas tan simples como el color. ¿Qué ustedes notan? ¿Qué pueden observar? Este tiene dos tonos. Va de más oscuro a más claro. Y vamos entonces a probarlo contra la carta de colores. Lo más que me sorprendió al poder ver las muestras de suelo que cogimos fue cuánta información puedes adquirir sobre un pedacito de tierra. De tantas cosas que pudimos saber ya de por qué es que este está más húmedo y por qué el otro está más seco, dado que los lugares son diferentes. Todos estos suelos son arcillosos, pero aquí vemos el efecto que tiene la vegetación sobre los suelos. Hemos visto en la muestra de suelo del yunque, vimos que tiene más materia orgánica y también tiene más ayuda sobre los árboles alrededor que ayudan a crear esa materia. Si en la área de control había antes un árbol, si la tierra, o sea las muestras de suelo que cogimos serían las mismas. Bueno, chicas, lo que me gustaría recomendarles es ir al laboratorio y ver fotos aéreas históricas de estos dos lugares, del Jardín Botánico y del Bosque del Yunque. Hola, me llamo Gabriela y esta es mi casa. El nuevo laboratorio está en construcción, como pueden ver. Y aquí está mi cuarto. Pues este es mi cuarto. Y siempre me gusta tener las cosas organizadas, como pueden ver. Estoy viendo mi clóset. Pues aquí en el área de control no tengo mis premios. Tengo medias de matemáticas, ciencia, inglés. Tengo premios de baile, de campo traviesa. Pero el premio que más estoy orgullosa es el valedictorian que me lo dan en sexto grado. Pues esta es mi familia. Es mi mamá Javi. Hola. Eres hermanito Kevin. Hola. Y eres mi papá Javi. Hola, un placer y gracias. Algo típico en Puerto Rico es que bailamos salsa y le voy a hacer una pequeña demostración con mi papá. ¡Adiós! ¡Gracias por ver su atención! Hemos venido al Instituto Internacional de Dezonomía Tropical, donde vamos a ver unas fotos históricas que nos va a enseñar Grisel sobre la área donde hemos visitado. Este es el área dentro del Jardín Botánico. Tenemos fotos aéreas del 1936, del 1962 y del 2010. ¿Qué ustedes observan? Bueno, puedo observar que aquí hay mucha más vegetación de lo que había en el 1936. Lo que vimos en las fotos históricas sobre la área de control es que ese área, ¿verdad?, lleva ya alrededor de 81 años sin tener ningún tipo de árbol. Ahora, vamos a ver el área de los guanacastes, donde ustedes hicieron las mediciones de altura de árbol, ¿verdad? Exacto, serían… Seis, siete, ocho, nueve. Perfecto. Serían… 55 años. 55 años. Si alguien me fuera a preguntar cuántos años sería el guanacaste que encontramos en el Jardín Botánico, yo me atrevería a decir 100 años o una locura así, porque es tan gigante que uno estima que tiene más años por eso. Bueno, chicas, aquí tenemos las fotos aéreas del área del yunque. Tenemos dos, una de 1937 y la del 2010. 80 años. 80 años. Después de haber tenido todas las medidas finales, vimos que el árbol guanacaste era más alto del árbol grande del yunque, pero es más joven, ya que tiene 55 años aproximadamente, y el yunque tiene 80 años. Aquí tenemos la cobertura vegetal para todo Puerto Rico, en el 1951 comparado con el 2003. Bueno, podemos ver que ya en el 1951 mucha de la vegetación era más lugares planos, pero ya en el 2003, que ya era vegetación en los árboles, por el bosque, es mucho más grande ya. Me sorprendió ver como en el yunque siempre hubo árboles, desde un principio hubo árboles, y en el Jardín Botánico, que es donde están los árboles más grandes, no fue así. En un principio no había ningún árbol, como vimos en la foto no había, eso estaba completamente plano, como en la área control. Hola, mi nombre es Carla, tengo 13 años, estoy en un estado dorado, y esta es mi casa. A mí me gusta mucho dibujar, y ahora mismo acabo de dibujar un gatito, así que aquí está. Paso mucho tiempo en mi computadora, jugando videojuegos o editando videos. Me gusta tratar cosas nuevas, así que hace tres meses empecé a coger clases de TAP. Este es bien que ya sabe de todos los premios que mandaban de la escuela, pero definitivamente mi favorito es este, que lo dieron por tener en todas mis clases que tienen que ver con computadoras. Así que puedes darte cuenta que duelas y me gustan mis computadoras. Esta es mi mamá, Yamadira, vivo con ella solamente, y casi siempre pasamos molestando. Siempre me gusta disfrutar la felicidad de mi casa, y como el clima nunca cambia en Puerto Rico, siempre hace un calor bien brutal, siempre puedo bajar. Adiós. Hola chicas. Hola Ailia. Nos sentamos en una mesa para analizar y recapitular los datos que tenemos. El árbol más grande, el jardín botánico, es el más joven. En el yunque vemos más variedad de especies. Le brindé una casa, un hábitat a esos seres vivos. ¿Y ustedes saben cuando hace mucho calor que hace la gente? Se mete debajo de los árboles. Por eso es que el área de control es la temperatura más alta que tenemos, porque no hay ningún árbol. Ahí tienen entonces otro beneficio. Los árboles nos protegen del sol. Los árboles, como todas las plantas, lo que hacen es que cogen el carbono del aire y lo utilizan, además de para fabricar su alimento, para hacer su forma, para ellos crecer. Ese puede ser uno de sus beneficios, la cantidad de carbonos que ellos quitan del aire. En la ciudad, como en el bosque, un árbol grande hace el mismo efecto de los beneficios. Así que es un beneficio tener un árbol grande en cualquier sitio y hacer la ciudad como en el bosque. Podemos compartirlo de manera visual, haciendo un proyecto para compartir toda nuestra información, las conclusiones. Vamos a compartir a nuestros familiares y amistades para que también sepan sobre la investigación que hemos hecho. ¡Perfecto! ¡Pues dale! Y yo más arriba. Estamos en la casa de Carla hoy y estamos trabajando en el proyecto final. Pues como pueden ver, ya tengo mi tronco, me falta añadir más ramas. A mí me tocó hacerles representar los árboles en el bosque. Me gusta cómo está saliendo mi proyecto. A mí me tocó hacer cómo el uso de la tierra ha cambiado, no solamente en el yunque, pero también en el jardín botánico. Fue bien interesante tratar de hacer como una idea, ok, ¿cómo voy a hacer esto para que sea bien visual y no sea solamente números escritos, verdad? Mi idea era hacer el tronco lo más ancho posible, ya que era un árbol que era bien ancho. A mí me tocó poner el área del árbol grande en la ciudad. Mi plan para hacer el trabajo, con las fotos que tomé en el árbol grande en la ciudad, se las va a cortar como si fuese una hoja y se las va a cortar. Para nuestro último paso para el proyecto final sería entonces comunicarlo con nuestros familiares y amigos. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger todas las cosas que hicimos y las vamos a poner en nuestro árbol en la escuela y se lo vamos a enseñar a todo el mundo que venga. Me siento un poco nerviosa, espero que les guste la verdad y también ansiosa, no sé si les vaya a interesar el tema o si les vaya a gustar como yo hice mi trabajo final. Hola, yo soy Isabel, le damos la bienvenida y las gracias por venirnos a visitar. Durante esta semana llevamos estudiando los árboles grandes y sus beneficios. Uno de los beneficios que hablamos con Amelia sobre los árboles grandes es proteger del sol, no dan sombra. Le brindan hábitat a seres vivientes, capturan el dióxido de carbono que está en el aire. Ver tanta gente estar tan interesada en nuestro proyecto de verdad que le puso como énfasis a nuestro mensaje y yo creo que ese era el propósito. Y esperamos que cojan este mensaje, tomen conciencia para que nos ayuden a conservar los árboles de Puerto Rico y crear un balance. Yo espero que la gente tome conciencia y que entiendan que los árboles son muy importantes porque sin ellos no podemos sobrevivir ya que ellos nos ayudan en muchas maneras como también nos ayudan a respirar. Ellos son los pulmones de Puerto Rico. A la gente que venga a ver nuestro proyecto le vamos a dar unas cartitas y van a escribir ahí sus deseos por la tierra de Puerto Rico. Lo vamos a colgar en la rama del árbol grande que tenemos en la escuela y esperemos que haya muchas trajetas coloridas en nuestro árbol. Lo que yo escribí en las cartas fue que creamos una conciencia a la población de Puerto Rico sobre la importancia del tener el bienestar de áreas verdes de la isla. Al poner mi deseo me sentí muy especial porque pensaba que no solamente pues todo el mundo que estaba haciendo sus tarjetas estaba poniendo el deseo, pero yo también. En otras palabras como que yo era parte de eso. Cuando vi a mis familiares, amigos y maestros escribiendo los deseos para Puerto Rico me sentí muy feliz ya que el mensaje les llegó, ¿verdad? Y lo sentí inspirado a escribir sobre sus deseos que quieren para Puerto Rico. Bueno chicas, las felicito, hicieron un trabajo excelente con sus proyectos, quedaron hermosos. Al despedirme de Amelia me dio un poco más de tristeza al saber que ya hemos terminado esta investigación, pero sé que aunque ella ya no esté su sugerencia y observaciones y las cosas que ella nos enseñó van a estar ahí para siempre y va a poder usarlo en algún punto de mi futuro. Creo que esta experiencia me afectó en una forma bien positiva. Confío más en mí y en mi habilidad, en mi poder, porque pude hacer un montón de cosas que pensaba que no podía hacer. Esta investigación ha afectado mucho en mi punto de vista de árboles grandes, porque así puede ver de cerca más cuáles son sus beneficios y cuáles importantes son en nuestro mundo. Cada vez que pase un árbol como que no lo vean como una figura, sino como un ser viviente que nos ayuda a nosotros. ¡Gracias!